Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor Todopoderoso les bendiga. Hoy estamos en una nueva transmisión de Palabra Viva a través de este espacio de meditación. Agradecidos con el Señor porque terminamos esta semana con una palabra que nos alimenta, una palabra que sacia nuestra alma. El día de hoy también nos está acompañando nuestro hermano César Fonseca. Muy buenas tardes, hermano César. Buenas tardes, hermana Vivian. La realidad es un placer siempre verla por acá. Es una alegría encontrarme con usted, con todos aquellos que nos están siguiendo, tanto a través del canal como a través de las redes sociales. Y bueno, y saludar también a aquellos que están en controles, ¿verdad? Que hacen posible que esta transmisión, y sobre todo que la Palabra de Dios llegue a muchas personas. Un abrazo, hermana, a la distancia. Igualmente, hermano, un abrazo. Pues sabemos de que siempre permanecemos en esa comunicación con Jesucristo, ¿verdad? Sabiendo de que esta Palabra puede llegar a muchos hogares. Es por eso, hermanos, que les invitamos y les recordamos de que estamos en las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medios. Nos pueden localizar a través de Facebook, a través de YouTube, y ver las repeticiones también para que puedan seguirse llenando de esta Palabra de Bendición. También recordándoles que pueden compartir este enlace con todas aquellas personas quienes ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, sus familiares, sus amigos, sus hermanos de comunidad. Esta Palabra es para que la transmitamos a los demás y que crezcamos en esa alimentación del Espíritu de Dios. Entonces, en esta tarde, hermano, ahí donde está, le pido que se coloque una actitud de oración, porque vamos a invocar la presencia de ese Espíritu Santo para que Él llegue a morar nuestra vida. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Tú, Padre, que estás en este lugar, porque estamos aclamando Tu presencia, venimos ante Ti con un corazón contricto y humillado, pidiendo la presencia de Tu Espíritu Santo para que seas Tú el que llegues a morar, para que seas Tú el que llegues a cada hogar, que te recibe con los brazos abiertos y que decide escuchar de Tu Palabra. El día de hoy también te entrego la vida de nuestro hermano César, que Tú la estás utilizando como instrumento Tuyo, para que seas Tú dándole palabras que edifiquen, palabras que nos llenen, palabras que sean ese bálsamo en medio de esta tempestad que estamos pasando. Llénanos con Tu presencia y permítenos ser buenos escuchas de Ti. Todo esto te lo entrego en Tus santas y benditas manos, Tú que llegues y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano César, continuamos. Bien, bendito Dios, hermana Vivian. Hoy vamos a seguir conversando acerca de la vida de San Pablo. Durante toda esta semana, desde el lunes, fiesta preciosa de San Pedro y San Pablo, y durante toda esta semana hemos venido hablando acerca, en primer lugar se habló de la vida de San Pedro y San Pablo, y bueno, el resto de los días, el miércoles, el día de ayer, el día de hoy continuamos hablando acerca de la vida de San Pablo. De forma particular, el día de hoy vamos a hablar de cómo San Pablo pasa por un proceso de conversión. Un proceso de conversión que inicia en aquel momento, cuando San Pablo se encuentra con Jesús, pero un proceso de conversión que le dura probablemente muchos años de su vida. Hay una etapa de su conversión que la podríamos llamar ese paso de la circuncisión a la fe. Vamos a hacer un recorrido por algunos textos bíblicos que nos van a iluminar acerca de cómo fue esa etapa de San Pablo, cómo fue ese recorrido de conversión en la vida de San Pablo, pasando de esa experiencia de vivir como circuncidado a vivir en el ámbito de la fe. Recordemos en primer lugar un texto que está en el libro del Génesis, en el capítulo 17, versículo 10, donde Dios le da un mandato a su siervo Abraham, un mandato que perdurará para toda su descendencia. Dice el libro del Génesis en el capítulo 17, versículo 10, todos los varones serán circuncidados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significaba la circuncisión para el pueblo de Dios? ¿Qué significaba la circuncisión para aquel israelita creyente? La circuncisión era considerada como el sacramento de la iniciación. Así lo podríamos comparar por el medio del cual ese acto del ser circuncidado permitía que aquel creyente participara del pueblo de Dios, del pueblo elegido, de todas las promesas que Dios había hecho para su pueblo. Esa era como la puerta de entrada. Se trataba de una condición necesaria, por ejemplo, para poder celebrar la Pascua, para ser miembro del pueblo de la Alianza, para tener la posibilidad de entrar en la tierra prometida. El ser circuncidado era como un requisito. Y el pueblo de Dios, aquellos creyentes del Antiguo Testamento, eran personas que por ser circuncisos, se creían inclusive superiores a aquellas personas que no eran circuncidadas. Y aquellas personas que no eran circuncidadas automáticamente eran calificadas como pecadoras. Así lo dice el mismo San Pablo, lo dirá así en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 15. Dice San Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. Dice San Pablo, es decir, San Pablo que se considera así judío, una persona circuncidada, él dice, yo no me considero un gentil pecador. ¿Por qué? Porque él había sido circuncidado y la circuncisión le hacía miembro del pueblo de Dios. Era un ferviente fariseo, recordemos, San Pablo era un ferviente fariseo y él tenía todo su orgullo en el hecho de haber sido circuncidado y él mismo presumía que al octavo día, como mandaba la ley, él fue circuncidado. En el libro de los filipenses, en el capítulo 3, versículo 5, nos recordará precisamente ese orgullo y San Pablo saca ese orgullo. Dice San Pablo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, dirá San Pablo. Es decir, un hombre que se sentía orgulloso completamente de haber sido circuncidado de que ese signo lo hacía él como miembro del pueblo de Dios. Él dirá del linaje de Israel, miembro de la tribu de Benjamín, hijo de hebreos. Es decir, el hombre se sentía como algunos cristianos católicos se sentirán. Dicen algunos, no, mi abuelita era católica y mi mamá era bien católica y por eso yo soy católico y yo casi que tengo heredado el reino de Dios. Hay personas que así pensarán, que por herencia, que por absolutizar un signo, porque eso es lo que creía San Pablo. San Pablo era aquel que su orgullo estaba cimentado en el hecho de haber sido circuncidado. Hay quienes cimentan su fe en un signo. Yo creo que son hermosos los signos y no quiero desacreditarlos, pero hay personas que piensan que el hecho de tener una cruz, que el hecho de tener una imagen de la Virgen y no tengo nada contra ellas, pero ellas solamente son representación de algo mucho más profundo. San Pablo es aquel que cree que fincada su fe en ese signo, él se considera como miembro del pueblo elegido. Y San Pablo es aquel que va poco a poco, en la medida que va conociendo al Señor, él va reaccionando y va convirtiendo su corazón pasando de la circuncisión a la fe. Más adelante, San Pablo dirá que los verdaderos circuncisos son aquellos que dan culto según el Espíritu de Dios. Miren qué interesante, ya San Pablo no solamente hablando del hecho de ser circuncidado y fincar su fe en eso, sino en el hecho de creer que aquel, el verdaderamente circunciso, es aquel que le da culto al Dios verdadero, aquel que unido al Espíritu Santo puede dar culto al Señor. Así lo dirá San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, dice San Pablo, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Miren qué cambio tan interesante. San Pablo ya no poniendo su confianza en la propia carne, es decir, en el signo de la circuncisión, sino San Pablo que va poniendo ya su confianza en el Dios verdadero, porque la fe precisamente es eso. La fe precisamente es confiar plenamente, no en los signos. La fe no es confiar en algo, la fe es confiar en alguien, la fe es creer, no en algún credo en particular, no en una ideología. Es cierto, nosotros tenemos un credo y esa es la base de nuestra fe, pero nuestra fe es mucho más profunda. Nuestra fe es creer en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no solamente se basa en una ideología particular, nuestra fe, se basa en la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, él le dirá a su hermano Timoteo, yo sé en quién he puesto mi confianza. San Pablo pone toda su buena fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos, cualquier similitud con la realidad, hermanos, de lo que voy a decir en este momento es pura casualidad. No, es premeditado. Hay hermanos que hoy día pocan, ponen todos sus recursos y una gran cantidad de recursos actuando de buena fe. Cualquier similitud con la realidad, hermanos, es premeditado. La confianza, hermanos, nos hace poner nuestra fe únicamente en el Dios verdadero. Cuando nosotros tenemos confianza en alguien, tenemos la posibilidad y nosotros podemos sacar todo lo que tenemos en nuestras bolsas y decirle, mira, ve, aquí te entrego porque yo tengo confianza en ti. San Pablo es aquel que pone toda su confianza en el Señor. San Pablo es aquel que da un brinco de la fe en la circuncisión o la creencia en la circuncisión en la fe verdadera que es la fe que se basa en la creencia en nuestro Señor Jesucristo que ha venido, que ha dado su vida, que ha resucitado para cada uno de nosotros. Si solo hay un evangelio dirá más adelante San Pablo el único evangelio en nuestro medio de salvación y San Pablo mucho más adelante escribiendo también a los Gálatas en el capítulo 5 versículo 2 él le dirá a sus hermanos judíos si se dejan circuncidar Cristo no les aprovecha para nada le dirá San Pablo es decir, esa circuncisión es el mutilamiento que hacen ustedes de su cuerpo no les sirve para nada porque en efecto la fe no es sencillamente un signo externo la fe es la creencia en un Señor verdadero en un Cristo resucitado que ha dado la vida por usted que ha dado la vida por mí que se ha entregado en la cruz del Calvario para darnos vida verdadera en eso se cimenta la fe en una relación personal y por eso fíjese que San Pablo más adelante hará una comparación que es una comparación preciosa él toma la figura de nuestro padre en la fe Abraham quien fue justificado por la fe fíjese que interesante Abraham a Dios Dios le hace una promesa a Abraham y el patriarca o el padre de nuestra fe Abraham responde con un acto de fe ustedes recuerdan cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac que ofrenda a nuestro Señor y Dios le dice detente porque mira la fe del padre Abraham y después de ese acto de fe Dios mismo sella con la circuncisión ese acto pero San Pablo dirá lo primero es la fe lo primero es la creencia lo primero no es la circuncisión y San Pablo va poco a poco en ese proceso de conversión al cual también nosotros somos llamados porque hoy día probablemente hay algunos cristianos que creen mucho en el signo que se cimentan su fe solamente en una ideología es una fe intelectual creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y se lo recitan completamente pero cuando tienen que dar razón de su fe son personas que se crean cortas en esa relación de fe por eso le vamos a pedir en un momentito corto de oración le vamos a pedir al Señor que suscite en nuestros corazones esa misma ese camino de conversión que también suscite en San Pablo que nosotros ya no solamente seamos cristianos de aquellos que creen en una teoría que creen en un en una ideología que se queda nada más en los puros signos de la fe sino que cada vez nosotros creamos y vayamos avanzando en una relación de fe personal en una relación de confianza con nuestro Señor Jesús amado Señor hoy queremos a la luz de esta palabra tal como hiciste con San Pablo Señor que tú suscites en nuestros corazones ese anhelo de convertirnos de convertirnos a la fe verdadera de convertirnos a la confianza a la fe a la certeza de tener una relación de amistad contigo no solamente una creencia ideológica no solamente una fe basada en un signo no solamente una fe que se muestra en los actos exteriores Señor sino una fe que se muestra en una relación profunda de confianza de amistad para contigo Señor todo lo pedimos en tu nombre Señor Jesús a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos amén amén y que bella palabra la que hoy el Señor nos ha traído hemos estado hablando de este gran personaje lo que es Pablo sabemos que es un maestro dentro de la iglesia pues lo consideramos un maestro porque en él vimos transformadas tantas cosas después de ser un perseguidor de la iglesia se convierte a ser servidor del Señor entonces es ahí donde vemos la importancia de su cambio es bueno e importante también reconocer hermanos sentirnos orgullosos cuando una persona habla de nosotros y nos dice él era y ya no es porque ha habido un cambio porque se ha notado ese cambio entonces qué mayor ejemplo que el de Pablo y nos hablaba nuestro hermano César por medio del Espíritu Santo ese símbolo de circuncisión hoy vemos que todo ha cambiado y ese signo ya no significa nada pues sabemos de que el Señor ha hecho muchas cosas nuevas en nuestra vida y lo sigue haciendo pero todo es que usted se abra y se haga dócil a lo que el Señor quiere hacer con su vida así como lo hizo Pablo en ese momento y a no exteriorizar nuestra fe sino que al contrario afianzarnos más en aquel que todo lo puede en no poner nuestra confianza y nuestra mirada en un objeto en una persona sino en Dios en esa fe verdadera y es por eso que digámosle al Señor creo Señor pero aumenta mi fe cada día más y poder seguir aclamando y transmitiendo esa fe que el Señor nos regala día con día muchas gracias hermana César por esta hermosa palabra que hoy el Señor nos ha traído hermanos también les recordamos verdad de que estamos en estas transmisiones de lunes a viernes por este mismo espacio a esta misma hora para que nos sigan contactando para que nos sigan observando y se sigan alimentando de esa palabra viva y eficaz que el Señor trae también hermanos no nos podemos sin antes pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por cada una de nuestras peticiones es por eso que en este momento que vamos a ofrecerle esta rosa a nuestra Madre María coloque sus intenciones delante de ella para que pueda dirigirlas a su hijo y que juntos podamos elevar esta oración a nuestro Padre Coloque sus intenciones delante de ella también diciéndole todos a una sola voz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén muchas gracias hermano César bendiciones hermana Vivian nos despedimos hasta luego hermana Vivian un abrazo hasta luego muchas gracias hermano feliz tarde Música Música Gracias por ver el video.